Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal de TlookZero Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en el tercer episodio de la serie de Imperials, ¿vale? Y bueno, como veis he estado farmando un poco de Sugarcane También habéis visto que la granja de caña de azúcar se ha hecho un poco más pequeña No pasa nada, quería sacar este vídeo en cuanto antes Se ha hecho más pequeña porque se ha creado una nueva temporada de Imperials Así que tampoco he podido jugar demasiado Pero bueno, esto es lo que un poco he conseguido Entonces vamos a hacer Barra Cell In Que lo aprendimos en el anterior episodio, sabéis, este es el tercero Y pues nada, en este episodio un poco lo que vamos a hacer va a ser Voy a botar, eso por supuesto Voy también a intentar farmear un poco, conseguir dinero Expandir la isla, tampoco demasiado Pero un poco instalarme la isla, sí, sí Como estáis viendo, ahí estamos Comprar un spawner estaría bastante interesante No sé hasta qué punto es rentable De hecho creo que no sale rentable Pero bueno, yo lo voy a comprar por el S-Fi ¿Vale? Que en teoría me es útil Pero es que claro, 10.000 de S-Fi No sé cómo conseguirlo Pero bueno, o sea, me habéis dicho matando mobs Pero yo no O sea, si tengo que comprar un spawner Y luego empezar a farmear S-Fi Voy a estar aquí medio año Pero bueno, vamos a comprar aquí 10 bloques Porque sí Y bueno, pues nada Ahora lo que voy a hacer va a ser expandir un poco la isla Para poner el spawner Y de esto va a consistir este primer episodio Vamos a estar poniendo el spawner Para poder hacer una granjita Como supondréis Porque tampoco podemos hacer demasiado Bueno, mucho más Y lo guay es que en este servidor Pues podremos esclavizar gente y tal Y eso está bastante chulo Entonces nada, cogemos por aquí Cobblestone, 128 de Cobblestone Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Granito Diorita Voy a coger Diorita Que en el anterior No, en el anterior episodio no No sé en qué serie era Quería usar la Diorita para construir Y al final no pude Porque no quedaba bien Y me quedé con las ganas Que la verdad es que la Diorita Es un bloque que me gusta mucho La verdad Así que es verdad que A veces no termina de quedar todo bien Pero normalmente queda bien con todo Y me mola Ah, sí, fue en la serie de Un bloque en Minecraft O algo así No me acuerdo del título La verdad Pero bueno Como veis la granja de caña de azúcar Es más pequeña Vale, no me he molestado En extenderla aquí De horas y horas Porque tampoco Tampoco la voy a usar demasiado Y si la uso Pues tampoco creo que sea Tampoco necesario Y bueno En cuanto me ponga a usarla Tranquilos que conseguiré Un poco de moneditas Y ya sí que Empezaré a comprar una mejor ¿Vale? Pero bueno Ahí estamos El bloque de tierra Que para algo lo he pagado Y venga A subir otra vez Me encanta lo del barra fly ¿Vale? Y pues nada He subido este tercer episodio La verdad es que ya lo tenía grabado Pues solamente O sea ya lo tenía grabado Y ya lo tenía Ya lo tenía grabado ¿Sabes? Estoy hablando aquí Yo tenía pensado grabarlo Pero justo me lo ha dicho Aquí un suscriptor Que me ha dicho Oye ¿Podrías grabar el tercer episodio De Imperial? Si yo pues nada ¿Vale? Así que es verdad que he llevado mucho tiempo Sin grabarla ¿Vale? Lo siento Voy a intentar subir más vídeos De esta De este Skyblock Porque la verdad es que está Interesante No tiene muchas cosas importantes En plan Solo consta de monedas Y es fi Es fi Y pues yo creo que puede ser bastante guay Upgrade No sirve ¿Verdad? O sea yo solo lo Lo digo porque Barra Spawn Significa Vale Transportarme al Spawn Y pues nada Lo que voy a hacer ahora Va a ser Voy a hacerme una Unas cuantas Tablones por aquí No sé si hacerme losas O empezar a construir con tablones Directamente La verdad O sea No pueden spawnear mobs Eso está clarísimo Porque nunca me ha spawneado un mob Y porque Creo que solo se pueden spawnear mobs Con los spawners Y ya está Lo cual me parece un poco Un robo Pero bueno Si la norma son estas La norma son estas Hacemos aquí cobblestone wall Perfecto Y vamos a Construir por aquí A ver Ahí estamos Lo malo de este servidor Es que ahora lo veréis Hay un poco de lag Ahí estamos ¿Veis? Esto me pasa por culpa de lag Tampoco me quejo Porque al fin y al cabo El servidor está bastante bien Pero no sé Es que hay solo 35 personas Y ya veis el lag que hay O sea Creo que va a llegar un punto En el que voy a decir Yo paso a recoger Ese bloque Que se está cayendo ahí A dos ticks por segundo ¿Sabes? Que da pena Pues no sé Yo creo que va a llegar A un punto En el que No voy a No voy a recoger Los ítems que se caigan Ya por Por puro Porque me da paja Y además Porque jolín Si tengo que esperar Ahí media hora Cada vez Para coger un ítem Que he tirado Lo peor es que No es que me pase solo a mí Es que le pasa a todo el mundo O sea He estado entrando En otras islas Bueno Entré en otras islas En la anterior temporada Y la gente cuando lanzaba ítems Para volver a recogerlos Estaban fácilmente Cinco segundos encima Del objeto Que es como Pero bueno Que es este lag ¿No? Pero bueno No pasa nada Yo estoy aquí Para construir Pues nada Lo que vamos a hacer Va a ser un puente Y en cuanto termine De hacer el puente Os lo enseño Porque la verdad Es que tampoco Es que aporte demasiado Así que nada Voy a hacer un puente Voy a hacer un corte Y nos vamos a construir El tema El tema spawner Vale Venga Vamos a empezar a construir Ya he hecho el puente Ahora lo voy a modificar Porque no me gusta Pero bueno Voy a hacerlo Voy a hacerlo Un toque más Normal Y pues nada Vamos a hacer aquí Esta base La verdad es que No sé como de grande Pero bueno He decidido Usar Mossy Stone Y cobblestone Para construir Este Este suelo Para el spawner Y pues nada Es un spawner De cerdos Supongo que el spawner Supongo No he comprado nunca ninguno Funcionará Igual que el Jolín Ahora no me sabe el nombre Que los spawners De De Fallentech No tengo ni idea Espero que no funcionen Como los de Como los de Lifeboat Porque si no Vamos a tener un problema La verdad O sea Voy a tener que hacer Una granja más seria Y No me apetece Así que Vamos a poner por aquí El pick spawner Y Atención Esto va a generar En teoría En teoría Bueno como veis La gente es super activa O sea Antes he dicho Que habían 35 personas Pero todo el rato Hay mensajes en el chat Lo cual está interesante Pero bueno Hay más mensajes Que hasta en Fallentech Yo creo A ver Si salen cosas O Tardan una eternidad En teoría no deberían Tardar Tanto Pero bueno Como veis El arco y todo esto Se me quedó guardado De la anterior temporada No sé Es como que Resetea toda la isla Pero lo que tienes En el inventario No te lo quita Y es bastante gracioso La verdad Así que nada Vamos a hacer por aquí Ahí estamos Unas cuantas losas Podemos hacer losas A ver Vamos a hacer Tampoco demasiadas Vamos a hacer aquí Polit Diorit Ahí estamos Polit Diorit slabs Y Vamos a hacer un poco más Ahí estamos Y vamos a rodear esto Con Diorita En serio Tío Tampoco puedo aquí No puedo poner slabs aquí En serio Ah sí, sí, sí Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Vale, vale, vale Ahí va Ahí va Ha sido un lagazo De verdad no puedo tío Pero por qué no puedo Por qué, por qué Hola Por qué Tío, por qué no puedo Jolín Yo que quería usar aquí Slabs de Diorita Porque no puedo tío Jolín O sea Vosotros veis lo que me pasa ¿No? O sea Intento usar Diorita Y nunca puedo tío De verdad Para un bloque que me gusta Vamos a Vamos a matar aquí el cerdo Ojo eh Una cabeza que me da Uno de experiencia Yo para qué quiero Uno de experiencia Alguien me lo puede decir No lo sé Yo no lo sé Vosotros no lo sabéis Pero bueno Ahí está Uno de experiencia Barra sh No Barra shell Barra A ver Ahí estamos Barra shell Hunt Y ya está Pues No me deja usar La Diorita Slabs Así que no sé Qué narices voy a usar Porque si no puedo Nada No puedo usarlo Tío ¿Qué es esto? A ver No puede ser esto De verdad tío Nada Nada No sé Estoy aquí intentando Desbukearlo Aunque no sé Si es un bujo Es que el servidor Está en una versión Muy anticuada Pero bueno Pues nada Ya he construido aquí El spawner Lo que voy a hacer ahora Va a ser pues eso Mejorar el puente Y pues ahora Nos vemos A ver si hago Algo interesante Vale Pues como veis El puente ha quedado así Vale Y me gusta más así Si que función de puente No hace En plan Para que no te caigas Eso como que no Pero bueno Entonces Ahora lo que voy a hacer Va a ser Rodear el spawner De muros de Diorita Como estáis viendo He puesto Las slabs De madera oscura Rodeando Lo de Jolín La cobblestone Y ahora estamos poniendo Pues eso Los muros de Diorita Para ver Que tal queda No me termina de convencer Tiene su toque Tiene su toque Pero bueno Vamos a subirlo un poco La verdad es que O sea Tiene su toque Pero es que La madera La madera está oscura No me termina de convencer Pero bueno Que Que le vamos a hacer No la voy a quitar Ahora toda La verdad Me parece Esto ya Una tontería Lo que si que podría Es romper el puente Y que se Que solo se puede acceder Al spawner Pues volando Aunque eso ya me parece Un poco más Exagerado y todo Pero bueno Vamos a subir esto por aquí Subimos esto por aquí Rompemos este Que la verdad No queda demasiado bien La verdad es que No es que construya Fábula La verdad Vamos a hacer Por aquí Muro de diorita Ahí estamos Perfecto Si la verdad es que Yo construir No es lo mío Bueno A ver Aquí hay cuatro cerdos La verdad es que Ahora estoy pensando Que se podían escapar Si hago esto Que tal Bueno No queda tampoco mal O sea No se Es un poco raro Se hace una construcción Bastante rara Porque no está usando Ninguna temática De ninguna paleta De colores Por así decirlo Estoy poniendo bloques Por poner La verdad Ahí estamos No se A ver Es que Ya os digo La madera oscura No me convence O sea Cambiar la madera oscura Por madera de roble Y ya está Esto ya De repente Queda bien ¿Verdad? Lo se Venga Hacemos esto tal que así Hacemos esto A ver Tal que Cogemos más muros Tal que así Ponemos Mira Tres de diorita por aquí Mirad lo que voy a hacer Voy a hacer una entradita Y en un futuro episodio No se cuando Dentro de Mira En el quinto episodio En el sexto En el octavo Voy a cambiar la madera Esta ¿Vale? Cuando tengo una gacha En condiciones Vamos a hacer esto tal que así Lo subimos Lo subimos Y que tal Así mejor ¿No? Porque así puedo matar los cerdos Con tranquilidad Y no se me van a caer ¿Veis? Tengo aquí nueve cerdos Para matar Que me dan una cabeza Que la verdad es que Esta cabeza la podían Haber hecho custom En plan que fuese una cabeza Con un cerdo ¿No? Pero bueno Si quieren dar la cabeza De Steve Y que ponga por uno Pues vale Allá ellos Vale Perfecto Matamos por aquí Tengo once de S-Five Y necesitaba diez mil Necesitaba diez mil De S-Five Para comprarme un auto Minador de esos Así que Antes que dije Anda Es muy fácil Conseguir un auto Miner de estos ¿No? Pues un huevo Un huevo es fácil Pues te lieta Con lo que hemos hecho Por el momento O sea Hemos hecho este spawner Que ojo Se está poniendo el sol Esto no No querrá Minecraft Que haga ahora mismo La miniatura ¿Verdad? Jolín tú Que miniatura Esto lo pongo de fondo Ojo Mira además Ha habido lagazo De perfecto Ha habido lagazo temporal Por lo cual Tengo un poco más de tiempo Bajamos ahí Esperamos a que se ponga el sol Ahí estamos Y tenemos para la miniatura Pues nada Voy a hacer lo que Lo que os he dicho antes Voy a botar Y Vamos a darle Increíble Como nos ha quedado Esto Ya os digo La madera La voy a cambiar en un futuro Os lo prometo Antes de botar Se me acaba de ocurrir Un cambio Y es romper esta madera Y poner esto Vale Y esto lo haría con todo No sé hasta que punto Puede quedar mejor Pero bueno Yo voy a hacer el cambio Y a ver que tal queda ¿Vale? Hombre pues Queda bastante mejor Que antes Y Nah Esta madera no combina No me No me convence Y si Estoy intentando Terminar de detallar Este puente La verdad A ver Que puedo hacer Podría poner A ver Se están limpiando los ítems Como estáis viendo 936 ítems Se han limpiado Joder Son ítems Eso 936 Pero bueno Eh Poner esto tal que así Y Luego poner esto Tal que así Y poner Ahí está Cógelo Poner esto tal que así Queda bien Nah Queda fatal Queda fatal Feísimo A ver Y si uso No un tablón Tengo tablones por aquí Para no tener que Descraftear esto Ahí va Esto no Vamos a poner el tablón A ver Cógelo Ahí estamos Y Queda feísimo Queda feísimo Si si Eh De lo cual No me gusta Para nada Eh Vamos a Colocar Otra vez los tablones Ahí estamos Vamos a dejar a esta madera Yo ya me he cansado Esta madera no La oscura no Eh Esto Pues No sé hasta que punto Quedaría bien aquí en el centro Tal vez Si Hombre Tal vez aquí en el centro Queda mejor Tengo que coger la slab La necesito Ahí estamos Venga Bueno Ahora voy a necesitar Una más Porque el lado opuesto También Lo he quitado Así que nada Venga Tengo aquí una slab La colocamos Voy a hacer esto Como líneas discontinuas Voy a dejar tres Luego dos Y así voy a hacer Pues al final He hecho esto Y la verdad Creo que tengo que combinar Esto Con lo que vendría a ser cobblestone ¿Sabes? Con la cobblestone Lo tengo que combinar Porque el cambio Es demasiado drástico Y no sé si poniendo La mesa de crafteo ahí Queda demasiado bien La verdad No me convence Pero para nada A ver ¿Cómo hago yo esto? Esto tal que así No lo puedo hacer ¿No? No sé Es que no tengo ni idea Cómo hacer esto Gente A ver Ponemos esto así Super útil Madre mía Tío Quería hacer una entrada Y he hecho esto ¿Por qué? Madre mía Ojo Vale Tengo una cabeza De cerdo Equipada sin querer Esto no Creo que si lo hacemos tal que así Ya queda Queda bien A ver Vamos a hacer tal que así Ahí estamos Ahí estamos Ponemos tal que así Y Y Bueno Queda Bastante mejor que antes Me gusta bastante más Pues nada Antes he intentado votar Pero no he podido Porque justo para empezar el episodio He votado Y por eso es que tenía tanto dinero Y Bueno Justo antes no Creo que voté hace unas horas Y por eso Pues tampoco lo he convencido Comentado ni nada Y lo comento ahora Así que pues nada No puedo hacer mucho más En este episodio Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y Nos vemos en la próxima Me despido con este Spawner Que hemos hecho por aquí Chao